Cuba Información A pesar de los indicios, de los mensajes desde algunos altos cargos de la administración Trump que pudieran apuntar a un cambio en las relaciones con Cuba, siguen los intentos, siguen las delegaciones norteamericanas, por cierto, delegaciones no solamente del partido demócrata o delegaciones empresariales, sino también delegaciones compuestas por miembros del partido republicano que se acercan a La Habana para conversar con sectores sociales, con actores políticos de Cuba, con el propio gobierno cubano. Una delegación del Congreso y del Senado de Estados Unidos, con miembros de ambos partidos, visitaba La Habana y se reunía con el gobierno. Allí manifestaban el interés de que se conserven, de que se incremente el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo porque es, palabras textuales, el deseo del sector, de los negocios de Estados Unidos, de la comunidad científica, de los agricultores, habría que decir de las empresas agroindustriales y de otros sectores de la sociedad norteamericana. Hay otra serie de, digamos, de iniciativas bilaterales de Cuba con otros países que indudablemente nos dan una fotografía bien distinta a la de una Cuba aislada. Cuba y Japón firmaban, por ejemplo, un acuerdo importante para la mejora de infraestructuras de alta calidad en la construcción, el transporte y el turismo. Numerosas empresas, grandes empresas de Japón, que estarían dispuestas a invertir en Cuba en el asunto de las infraestructuras, o un acuerdo entre el gobierno de Cuba y de Francia en el marco del intercambio científico. Por ejemplo, un acuerdo para apoyar la movilidad científica de investigadores de ambas partes y para la implementación de proyectos de investigación científica. También para la comercialización de productos de la industria médico-farmacéutica cubana en Francia. Vamos a conversar sobre Cuba aislada o no. Bueno, pues efectivamente el panorama que has descrito, de alguna manera describe un momento actual en el que, obviamente, el gobierno cubano quiere seguir consolidando su política internacional de diversificar sus relaciones internacionales. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con la visita de los congresistas de Estados Unidos. Donde hay personas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Aquí hay que señalar algo que normalmente solemos subrayar y es el hecho de que, con el tema del bloqueo, si alguien pudiera pensar que el Partido Republicano siempre se sitúa en contra y del Partido Demócrata, por el contrario, son más favorables, esta lógica no funciona así. Sí, hay dentro del Partido Republicano hay personas, sobre todo aquellos de los estados más del sur que hay grandes intereses agrícolas cuyas empresas quieren derribar el bloqueo para poder comerciar libremente con Cuba, que están en contra del bloqueo y dentro del Partido Demócrata también los hay quienes están a favor del bloqueo. Por lo tanto, bueno, creo que esta visita de la delegación norteamericana a La Habana creo que es una muestra de la complejidad de la política norteamericana en relación a Cuba y sobre todo con la cuestión del bloqueo. Bueno, luego hay una noticia también que tiene que ver con Ileana Rosletinen, que es una congresista cubanoamericana por el estado de la Florida y que también nos ayuda un poco a ver esta complejidad de la que hablaba, ¿no? Como por una parte hay congresistas del Partido Republicano que están en contra del bloqueo, por otra parte está la figura de Donald Trump, que realmente la política que va a seguir frente a Cuba va a ser, pues, incierta, todavía no sabemos bien qué posición va a tener si va a profundizar, digamos, la política de normalización de relaciones iniciada por Obama o por otra parte la va a congelar o si la va a revertir, no lo sabemos. Y el caso que mencionaba de la congresista Ileana Rosletinen y de esta complejidad, ¿no?, en relación con Cuba y sobre todo de esta figura, ¿no?, que es una de las figuras más emblemáticas de la derecha más recalcitrante cubanoamericana, pues le planteaban una serie de personas de la sociedad civil en relación a la campaña, digamos, de Donald Trump contra la deportación masiva de inmigrantes. Entonces, le reclamaban a esta congresista por el estado de la Florida, ella de origen cubano, de qué posición tenía frente a esta política de Donald Trump, ella miembro también del Partido Republicano. Y, de alguna manera, bueno, la noticia relata que todavía no se habían reunido con ella, de alguna manera ella también no quería enfrentar esa situación porque la compromete de una forma importante, ¿no? Y, bueno, sin duda alguna, es una... Yo creo que la evolución de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos creo que se van a ir despejando poco a poco a medida que Donald Trump vayan pasando los meses. Y, bueno, esperemos que las noticias sean buenas para Cuba y, de alguna manera, al menos no revierta el proceso tímido iniciado por Obama. Yo creo que Lázaro, por otros comentarios que ha hecho en programas anteriores, es más optimista que pesimista, pero no sé si te mantienes en el... No, me mantengo optimista. ¿Por qué? Y esto voy a hacer un análisis lo más rápido posible y que se entienda. Hay que tener en cuenta que Cuba, el gobierno revolucionario, tiene muy buenas relaciones con Rusia. Tiene muy buenas relaciones, buenas, buenas relaciones con China. Por decir, dos actores internacionales potentes que están en este juego a jadrez configurando el nuevo mapa geopolítico a nivel mundial, a nivel global. Estados Unidos llega tarde. Pudiéramos decir que está llegando tarde. Y este tren o esta inercia, este camino que ha comenzado a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, él no quiere perder. Por sentido común, podrá esta administración variar algunos aspectos o de la línea que siguió el presidente Obama, pero está claro que, y lo vemos con esta visita a esta delegación norteamericana, que podríamos decir que es bicameral, porque hay miembros del partido republicano, el partido demócrata, con el interés de fortalecer estos vínculos que se iniciaron con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. fortalecerlo y avanzar en ello. Desde luego, que se mantiene la exigencia de Cuba del desmantelamiento de la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial y la devolución del territorio legalmente ocupado por la base naval de Guantálamo. Sin esos aspectos fundamentales, cardinales, para el pueblo cubano, no puede haber una verdadera normalización. Pero bien, se ha avanzado en un grupo de campos que son de interés mutuo para ambos países, tanto para Estados Unidos y también para Cuba. Y eso ha hecho que crezca el interés, o sea, esta buena relación, que se ha llegado a acuerdos, incluso se han establecido marcos legales para la implementación de un grupo de medidas en varios campos, incluso también el científico, ha despertado mayor interés dentro de los sectores productivos, científicos de los Estados Unidos, donde están implicadas personas de ambos partidos, congresistas, senadores. Entonces, esto va a ser una influencia, una influencia importante, además de la que ya está ejerciendo estos lobbies empresariales poderosos, el agroindustrial, tú has mencionado, biotecnológico, científico, médico. Es decir, y por otra parte, esta administración no va a querer quedarse atrás de sus competidores a nivel internacional, como Rusia y China, que están en la región. Si Estados Unidos obstaculiza este proceso, o esta administración concretamente obstaculiza este proceso, pues lógicamente va a tener que aceptar o ver más presencia de estos países. También han mencionado Francia. La única duda que puede haber en esto es la actitud que pueda adoptar en un momento determinado los gobiernos de estos países con los cuales se han establecido buenas relaciones, o se están desarrollando esas relaciones. En el caso de Francia, si el nuevo presidente coge otro camino, o se plega a la política que pueda dictar Washington. El caso de Japón no lo creo, porque Japón ha mantenido una estabilidad, una coherencia en cuanto a sus relaciones comerciales, incluso políticas con Cuba. Hay buena relación con Japón, es un país lejano, pero hay muy buenas relaciones. Y el hecho de que haya un interés de invertir en áreas importantes para Cuba, eso demuestra el buen estado de las relaciones con Japón, un país muy importante del contexto internacional. Por tanto, la administración Trump no se va a quedar atrás. Podrá poner alguno para distanciarse un poco de los demócratas, concretamente de la línea de Barack Obama, pero yo considero y estoy seguro que va a seguir este proceso de diálogo, este proceso de acercamiento y de llegar a acuerdos en temas importantes y vitales, de importancia vital para ambos países. Bueno, interesante reflexión. También Cuba y Alemania firmaban un memorando de entendimiento recientemente. El propio secretario de Estado español está estos días en Cuba. Es decir, hay un acercamiento a Cuba desde diferentes administraciones, sobre todo de Europa, pero también de otros lugares del mundo. E indudablemente, bueno, pues esta incógnita de Trump, de la administración Trump, se despejará en los próximos meses, Dani. Sí, indudablemente, está claro que Cuba es una potencia diplomática. Es decir, en América Latina, posiblemente, creo que no existe ningún país con una proyección global y con una influencia en áreas tan diversas, también por su propia historia, ¿no? Por ejemplo, las relaciones tan cercanas que tiene con Rusia y los miles de cubanos que han estudiado en Rusia, que conocen esa sociedad, que hablan el ruso, etcétera, las relaciones que tiene con otro actor global, como China, con Japón, por ejemplo, también es uno de los países que, sobre todo durante los años 90, en el periodo especial, hubo unas relaciones muy importantes, luego cayeron un poco, pero ahora se están de nuevo reimpulsando, sobre todo a raíz de la renegociación de la deuda que tenía con Japón, algo muy importante, porque era uno de los mayores acreedores del Club de París. Indudablemente, Cuba es una potencia diplomática que muchos países ven como una ventaja tener buenas relaciones diplomáticas con Cuba, aparte de, por supuesto, el potencial económico que pueda tener para los diferentes países el hecho de invertir en Cuba. También tiene una posición estratégica importante que conecta América-Estados Unidos con Centroamérica y América del Sur. También el canal de Panamá, que se está ampliando, lo sitúa en una buena posición, que puede hacer, de alguna medida, como enlace de contenedores, etcétera. Por lo tanto, hay diferentes elementos que hacen de Cuba un país importante para llevarse bien diplomáticamente y para estar bien posicionado desde el punto de vista económico. Por otro lado, la posición de Donald Trump, yo creo que lo que yo creo que va a suceder es que Donald Trump va a tener una actitud aparentemente contradictoria. Yo creo que va a combinar una praxis, es decir, una práctica en la que no va a haber una reversión en relación con, de alguna manera, el suavizamiento del bloqueo. Incluso va a dar pasos para que se sigan reforzando este tipo de relaciones económicas, para que haya una mayor apertura, para que las empresas de Estados Unidos en determinados sectores puedan invertir en Cuba. Pero al mismo tiempo, me da la impresión que lo va a combinar de vez en cuando en función también de la propia coyuntura norteamericana en la política interna con algunos discursos, algunos mensajes provocadores para satisfacer, de alguna medida, a algunos sectores conservadores ultraderechistas del lobby cubanoamericano que en algún momento le puede ser útil para buscar apoyos dentro de su partido para impulsar otro tipo de políticas de acuerdo a su programa político. Por lo tanto, creo que sí que va a haber una combinación de algunos discursos duros o de alguna serie de acciones, de apoyos, como por ejemplo este tipo de acciones de la que hemos comentado antes. Es posible que veamos este tipo de cuestiones, pero a la hora, la verdad, creo que no va a haber una reversión en la cuestión del bloqueo y que incluso pueda haber hasta avances.